Rusia atacada con un cohete de 1.500 kilos de peso, una serie de misiles guiados rusos devolvió un golpe devastador. Los rebeldes utilizaron cohetes pesados con un peso de hasta 1.500 kilos hasta la fecha, no se ha informado del número de víctimas. Ataque con cohetes pesados Un grupo armado vinculado a la red terrorista lanzó un cohete pesado Silsal contra la ciudad de Isarén. Esto está en el área controlada por el gobierno en Idlib, al noroeste de Siria. El grupo apuntó al área de reunión del ejército árabe sirio dentro de la ciudad. Sin embargo, hasta la fecha, no se han reportado víctimas ni daños materiales. Silsal es un propulsor de cohetes mejorado. Según activistas de la oposición, el cohete pesa 1.500 kilos. Estos cohetes mejorados a menudo no son muy precisos. Esta no es la primera vez que los rebeldes utilizan el cohete pesado Silsal. Un cohete de este tipo fue lanzado en Isarén el 11 de junio. El segundo cohete fue disparado contra la ciudad de Maratmux el 22 de junio. El fuerte ataque con cohetes violó gravemente el acuerdo de alto el fuego en Idlib. De hecho, los combatientes de los grupos armados conocidos como oposición moderada llevan a cabo ataques irregularmente frente a miles de tropas turcas. Originalmente, Turquía y Rusia firmaron un acuerdo de alto el fuego el año pasado, y son ellos los responsables de garantizar que se implemente la tregua. Sin embargo, de hecho, Turquía hizo la vista gorda y dejó que los rebeldes actuarán libremente. Incluso Ankara se ha movido para apoyar. Hombres armados respaldados por Turquía atacaron un tanque del ejército árabe sirio con misiles guiados antitanques. Poco después, el ejército sirio respondió con una serie de ataques de artillería. Represalias feroces El ataque con misiles de Ansar al-Tawid no podía quedar impune. El ejército árabe sirio y sus aliados, incluidas las fuerzas aeroespaciales rusas, respondieron de inmediato. El observatorio sirio informó sobre el ataque de las tropas gubernamentales en la zona de desescalada. El área afectada se extiende desde las montañas del noreste de Latakia hasta los suburbios del noroeste de la ciudad de Alepo. Se utilizaron decenas de cohetes, proyectiles de artillería y misiles guiados de fabricación rusa. Según fuentes del lugar del observatorio sirio, desde la madrugada del domingo, las tropas gubernamentales lanzaron un ataque a gran escala. Los cohetes dispararon continuamente contra objetivos alrededor de Daratasa, Kafr Noran y las cercanías de Atawamá. También se utilizaron misiles guiados para atacar las inmediaciones de Kafr Noran. Las fuerzas principales también bombardearon áreas en Al-Futira, Fulifil en Jabl al-Sawil ya en el sur de Idlib. Mientras tanto, facciones de la coalición yihadista Almubéen bombardearon puestos gubernamentales en Kafr Noran y Beskala. Los ataques en violación del alto el fuego continuarán en los próximos días.